¡Un, dos, tres! ¿Y por qué no? ¡Un saludo! Recordeando a mi compadre, Alonso Hernández y su nuevo disteco, allá en Ollipito en el barrio de Salcia Basquillán ¡Quién y quieran! ¡Un saludo! ¡Mi chiquito! ¡Mi tomita! ¡Y todo el barrio de llenadajo! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Mi inspiración! ¡De la tierra, mi seca! ¡Alegué, amigo! ¡El rato ya nos bajó! ¡Je, je, je! ¡Ale, es el bicicleto! ¡Tiene dos, pero no se conforma! ¡Ey! 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 ¡Ella, nada! ¡Echo de inspiración! ¡Esta canción, mi chiquito hermosa! ¡Esta canción, mi chiquito hermosa! ¡Alegué, nada! ¡Continuamos hasta la madrugada, hombre! ¡Sala! ¡Así es, dice! ¡Y así es, Fise! ¡Con este ritmo! ¡Dice! ¡Tro, dos, y un, dos, tres! ¡Je, je, je! ¡Súbeme! ¡Échale! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes